Febrero, mes del amor y la amistad, y los carnavales, y todo Lima, se enamora, con el primer festival, 2020, Cumbia, carnaval y amor, este viernes 21 de febrero, desde las 8 de la noche, hasta el amanecer, retorna, retorna, al encanto de Kichanaki, la voz que le canta el amor y el desamor, Tony Rosado, ven, enamórate, canta, y llora, con el ruiseñor de América, Tony Rosado, Rosado, ya te olvidé, con todos sus éxitos, del ayer, hoy y siempre, junto a él, la orquesta, Cumbia y Sabor, los imparables, Este viernes 21 de febrero, enamórate y celebra, en el encanto de Kichanaki, seguridad garantizada, contamos con la empresa de seguridad, Gol Sting, este evento, es exclusivo, para todas las distinguidas damas, y los distinguidos caballeros, estamos ubicados, en avenida universitaria, cuadra 33, a media cuadra, de la avenida Antunes de Mayolo, los despejamos. ¡Suscríbete al canal!